Nuestro mexicano rifado es una joya. Homero Aridgis, arroba Homero Aridgis. Es que tu vasta obra, mi poeta, has escrito poesía, narrativa, ensayo, bueno, has escrito literatura infantil, has sido traducido a 15 idiomas, muchos premios en México, en Estados Unidos, en Europa, pero yo me iría más a recuerdos, ¿a poco sí era cierto que José Emilio Pacheco te robaba la comida, Homero Aridgis, cuéntame? Bueno, tenía a veces un hambre compulsiva, no me la robaba, más bien comía de todo, él veía comida, un platito de cacahuates, de queso, de lo que fuera y lo comía, era una especie de hambre compulsiva y pues a veces me tocó compartir mesa y perder mi platillo, mientras yo iba, me distraía o algo así y luego se disculpaba, pero ya había ocurrido el descojo alimenticio. Pues ya se lo había comido. Ya se lo había comido. Exactamente. Y tenía que decirle gracias por decirme que te gustó. Y Juan José Arreola era un hombre certero, era un hombre entusiasta, bastante mal jugador de ajedrez o me equivoco. Exacto. Sí, yo le decía que era un perdedor empedernido, porque además no solamente perdía en el momento de jugar, sino perdía en el insomnio, porque se pasaba las noches revisando aperturas y cómo había perdido las variantes. Entonces yo le decía a Juan José, un juego perdido es un juego perdido. Ya olvídese, porque además no lo vamos a retomar. Siempre el ajedrez espera nuevas invenciones y todo esto. Bueno. Pero era un hombre muy generoso. Arreola le iba bien perdiendo en el ajedrez, no como Juan Rulfo que perdía la dentadura, ¿no? Y que era gruñón y difícil como maestro. A ver, cuéntanos eso, por favor. Sí, era un escritor espléndido. Yo creo que Rulfo y Jorge Luis Borges fueron de los grandes escritores en español del siglo XX, entre los más grandes. Rulfo era realmente extraordinario escritor, pero era, digo, era parte de su carácter o de su talento ser muy neurótico, pero era un hombre muy auténtico, muy auténtico como escritor. Homero Aridjiz, tú dices que los peones son el alma del juego. De hecho, así se llama tu novela. Es una novela que yo la considero, por lo que leí, pues un autorretrato. También ahí aparece Elena Garro, Octavio Paz, Francisco Toledo, Poniatowska, mi querida Elenita Poniatowska, quien le mando un beso con mucho cariño. Bueno, ¿es este un autorretrato? Bueno, es que, mira, yo desde muy joven, desde que llegué, me tocó por suerte conocer a muchos escritores, tratar de hacer mi profesión. Y a veces tenía la práctica o la manía de escribir a veces las situaciones, anécdotas, como una especie de diario secreto. Entonces llegó un momento en que esta novela hice como 15 versiones. Para la última, como cuatro años escribiendo día y noche, luchando contra la memoria o con la memoria, porque ya con el tiempo los recuerdos se vuelven a veces colectivos. Ya uno pasó situaciones en grupo. Ya uno ya no distingue qué fue propio y qué fue con los amigos o quién te contó algo, porque estás viviendo en una etapa de tu vida muy dinámica. Y precisamente yo de mi llegada de Michoacán al DF, de los primeros que conocí fue a Rulfo y a Reola. Luego conocí a Paz y un contemporáneo que era Toledo, que era mi contemporáneo, que murió el año pasado. Pero yo quise intentar, tenía un modelo clásico como el artista adolescente de James Joyce, que retratas al mismo tiempo, te retratas a ti mismo, pero estás retratando tu época, tu generación o tu ciudad, porque estás viviendo la ciudad. En ese tiempo la ciudad se caminaba, se vivía. Era una ciudad de México dinámica. La región más transparente. Más que eso, más que eso. Era una ciudad histórica, una ciudad de piedra, una ciudad llena de símbolos, donde cada día era una maravilla. Era realmente un esplendor. La luz de la ciudad de México es maravillosa por su situación, que es muy alto y luego también llena de montañas. Tiene una situación única en el mundo. Yo creo que es de las ciudades más bellas del mundo, pero aparte de su clima, pero tiene toda esa historia prehispánica, colonial de varios siglos. Y en ese tiempo, cuando yo llegué aquí, la ciudad era el centro de cultura de habla española, porque España estaba viviendo bajo el franquismo. Madrid, Barcelona, tenían la dictadura de Franco y también había muchas dictadoras en América Latina. Muchos sudamericanos se venían a vivir a México. Se desarrollaban como Tito Monterroso, Álvaro Mutis. Varios vivían en México y pintores también. Entonces, la ciudad de México está descrita como parte de mi vida cotidiana. Y sobre todo ese año comenzó la Zona Rosa, que era un centro de reunión único en América Latina, porque era bohemio, artístico, cultural, y con casas coloniales, porfiristas, estaba a un lado de reforma. Era una ubicación social y cultural única. Fíjate que parece que ya no hay esas complicidades, Homero, entre escritores, aquellas tertulias en donde se reunían grandes plumas. ¿Consideras que ahora ya cada quien va por su lado? Bueno, entendiendo que hay una pandemia de por medio y que sobre todo por edad y por... Pues se deben de cuidar más gente que se conoció desde aquellos tiempos. Pero yo no encuentro un lugar como la Zona Rosa hoy en día. No, no hay. No hay porque llegaba desde Luis Buñuel, García Márquez, cuando Octavio Pasta en México ahí andaba, Elena Garro, y venían gente desde donde llegaban los poetas bitnics, izquierdistas, exiliados de sus países. Allí andaba Arbenz, cuyo padre había sido derrocado en Guatemala. Había mucha actividad. Venían hasta espías rusos. Era la más dinámica y de importancia geopolítica y cultural de habla española. Entonces, no ha cambiado. Lo que pasa es que la ciudad creció tanto que se nos fue de las manos. Antes eran círculos más o menos, tenías vecinos, tenías... Puedes compartir más la ciudad. Yo, por ejemplo, en ese tiempo jugaba ajedrez, iba a la colonia Huactemo a jugar ajedrez con Arreola o en la Casa del Lago o en la misma Café Tirol en la zona rusa. Pero ahora irte hasta Coyoacán, a la hora del tráfico, llegas mañana. Llegas mañana. Y el regreso peor y a veces si tienes suerte no te asaltaron. La verdad, Homero Arid Gismet, no sabes el gusto que me da verte y antes de despedirnos, te preguntaba si los peones en un ajedrez, los peones son el alma del juego. ¿Por qué? ¿Por qué, Homero? Porque, mira, hay uno de los más grandes jugadores de la historia que se llamaba Philidor. Era campeón, era el gran maestro del siglo XVIII. Jugaba con Voltaire, contra Rousseau, contra todo. Y él escribió un tratado del ajedrez que yo tenía un ejemplar, una reedición. Y ahí él afirma que los peones son el alma del juego después de escribir sobre el ajedrez. ¿Por qué? Porque son como en la vida, en el tejido social, son los peones, pues son toda la gente que no figura en primera plana, pero componen el tejido social. En nuestra revolución, casi fue una revolución de los peones. Bajo el porfiriato, eran los peones los que se rebelaron. Ahora las mujeres están rebelando. Tenemos una rebelión de Adelitas. Es la rebelión de las Adelitas. Y son los que componen el tejido social, dinámico, cotidiano. Y así en el ajedrez, de pronto el rey es el que hay que defender. La reina es muy importante, los caballos, que son los caballeros. Pero los que componen el juego, la dinámica del ajedrez, son los peones. Entonces, es así muy importante. Te mando un abrazo, Homero. Me da mucho gusto que hayas estado como mexicano rifado. Ojalá que pronto regreses para podernos ampliar más en el tema de la poesía. Creo que en tiempos de encierro, la poesía nos caería muy bien, Homero. Te quiero decirle más una cosa, que este libro, los peores son el alma del juego. Muchos han dicho que he sido indiscreto, porque he hablado del idilio de Octavio Paz con el de Nagarro, de García Márquez en los cafés, muchas cosas muy íntimas, privadas. Pero cuando escribí este libro, me propuse una cosa, no autocensurarme. Escribir ese libro como si estuviera platicando con amigos. Tener esa libertad de expresión y que hay que hacerlo a veces. Los peones son el alma del juego. Gracias, Homero Aridgis, por estar con nosotros. Tú, Emilio, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Es que me gustó mucho el programa. Sí, a mí también, muchísimo. Estamos hablando de eso. Además, hablando con el público más inteligente de la radio y la televisión en México, pues, ¿qué les puedo ayudar? Gracias. 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 Gracias por ver el video